El PSOE ha aprovechado la moción de censura para hacer, creo yo, una voladura controlada, una dimisión preventiva, que veremos en los próximos días hasta dónde llega. No es la primera vez que un gobierno socialista hace daño a la imagen de la Guardia Civil. El socialismo y la Guardia Civil son como el agua y el aceite. Pero aquí hay que pedir responsabilidades. Y hay que pedirlas más arriba. El Ministerio del Interior y su ministro, Marlaska. El Ministerio del Interior es el primero de los agujeros negros del gobierno de Sánchez. Y no me refiero solo a la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, me refiero al caso Cuarteles, a la valla de Melilla. Son demasiados escándalos y demasiados líos los que están en el entorno del ministro del Interior y del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque al final volvemos otra vez al nombre de Andalucía, volvemos otra vez a manchar el nombre de Andalucía y otra vez vuelve a salir a la palestra y a la luz pública las tramas del socialismo con los ERE y los cursos de formación. Adjudicaciones a dedo, apellidos de familiares que se repiten una y otra vez, empresas creadas ex profeso para saquear las arcas públicas. Hasta un cargo público se otorgó los contratos a sí mismos. El fin no era que Andalucía prosperara, el fin era el negocio socialista. Es que al final se repiten los actores, se repite la historia. Cargos del PSOE, intermediarios, corrupción, prostitución, droga, todo eso junto. No es la primera vez que pasa. En Andalucía ya pasó y vuelve a pasar aquí. La operación Avestruz, sí, la que ha puesto en marcha a Pedro Sánchez para intentar meter la cabeza y que pase todo. No, no, no. La operación Avestruz esta vez no vale porque los hechos son muy graves. Sánchez tiene que dar explicaciones.